¿Qué tal? Alexis Vega respondió otra vez a las críticas y a los señalamientos tras su paso por el Guadalajara y tras las conclusiones que se han dado sobre su camino en el rebaño sagrado, el cual por supuesto no es agradable, no es grato de recordar, los números desafortunadamente no son buenos en proporción al nivel futbolístico que Alexis es capaz de demostrar y que hoy está mostrando con los diablos rojos del Toluca, donde le ha ido bastante bien, insisto, los números hablan por sí solos con Alexis Vega, pues en los últimos cinco partidos el jugador de los diablos ha ayudado a que el equipo rojo haya llegado a lo más alto de la clasificación general y ha marcado cinco goles en los últimos cinco partidos lo cual nos habla, bueno, pues, perdón, cuatro goles en los últimos en los últimos partidos Alexis Vega tiene calidad pero ¿qué dijo? ¿qué le respondió a la gente que lo hemos criticado por su paso por el Guadalajara? De esto vamos a platicar aquí en Fútbol con Cerebro donde tenemos noticias de las chivas, rumores chivas, refuerzos chivas, fichajes chivas, todas las últimas noticias de las chivas, un fuerte abrazo para todos, yo soy Chema Garrido y les invito a que se sumen también al canal de WhatsApp, que en la parte de abajo te dejo en la descripción del video para que te sumes todos los videos, todos los días, todo el contenido de chivas aquí en Fútbol con Cerebro. Quédense hasta el final, bienvenidos, hablaremos de las últimas declaraciones de Alexis Vega defendiéndose tras su paso por el club deportivo Guadalajara. Bueno amigos, Alexis Vega, ah caray, quedó chueco esto, ¿eh? ¿Ahí está mejor? ¿O no? ¿Cómo lo ven? Parece que está mejor, ¿verdad? Bueno. Alexis Vega dio unas declaraciones en Claro Sports por W Radio en este, estas últimas horas y donde Toño Moreno, a ver si lo sigo viendo chueco, parece que ahí está, ¿verdad? Parece que ahí está. Toño Moreno le preguntó a Alexis Vega en concreto, ¿qué se ha dicho de Alexis Vega? Que es mentira. Y Alexis Vega respondió, se enganchó en el sentido de responder en torno a su paso por el Guadalajara y su nivel futbolístico. Pero sobre todo, más allá del nivel futbolístico, los resultados que logró. Porque una parte de la crítica hacia Alexis y su paso por el Guadalajara se ha enfocado en que la camiseta le quedó grande. Lo cual, yo comparto esa idea, porque el nivel de Alexis no corresponde a lo que demostró en la cancha. Pero ¿qué ha hablado de mí, sobre mi persona, sobre las cosas que pasan en el fútbol? Sin duda alguna, no terminaríamos de platicar aquí para poder aclarar muchísimas cosas. Pero bueno, a mí una cosa que sí me molesta muchísimo, que por ahí a veces muchos medios, muchas personas, gente ignorante que no sabe nada de fútbol, que hice mucho que me pesó la playa del Guadalajara. Yo creo que en ningún momento lo sentí así. Siempre di lo máximo en cada partido, en cada entrenamiento. Yo creo que las personas que saben de fútbol saben que no fue así. Y bueno, me quedo tranquilo porque durante mi estadía hice todo lo que tenía que hacer. Dejé el alma por los colores y bueno, desafortunadamente me tocó salir un poco mal, pero bueno, siempre con la frente en alto que nunca me guardé nada para cada partido. ¿Qué opinan, amigos? Los números a mí me hacen seguir creyendo hoy en la actualidad que la camiseta del Guadalajara le quedó grande a Vega. Y en base a los números. En este torneo, Alexis Vega, decíamos, lleva cinco goles. Lleva tres jornadas consecutivas marcando gol. Jornada 14 contra Atlas, en la 13 contra Pachuca, en la 12 contra Toluca. Le hizo gol a Tigres y a León. En Chivas, díganme si me equivoco, pero no recuerdo un momento en el cual Alexis Vega haya tenido una racha de goles consecutiva así como esta. Como esta que está viviendo actualmente. Su mejor torneo en el clausura 2022 hizo la misma cantidad de goles que lleva en este momento. Es decir, si en el clausura 2022 con Alexis Vega hizo cinco goles clausura 2021, perdónenme, clausura dos mil, no, aquí está, clausura 2022, sí, en el clausura 2022 hizo un total de seis goles, que fue su máximo número alcanzado como delantero del Guadalajara. y hoy está a un gol de igualar esa cifra. Es decir, si está, si en Toluca está a un gol de alcanzar su máximo tope en Guadalajara, no es esa la muestra más clara de que en Chivas no pudo alcanzar su tope futbolístico, el cual está llegando ya ahora, eso no es quedarle grande la camiseta. Es que alguien me explique, porque yo no lo entiendo. Y esto ha pasado con un sinfín de jugadores. Podemos hacer un video con una lista y nos nos falta tiempo. Chino Huerta, Chicote Calderón, el propio Alexis Vega. ¿Qué otro jugador se acuerdan que le haya pesado la camiseta? Uriel Antuna, ¿no? ¿Cuántos y cuántos jugadores han pasado por Guadalajara y desafortunadamente para ellos no pueden mostrar su mejor nivel futbolístico en Guadalajara? Esto es la evidencia de que les ha quedado grande la camiseta a algunos futbolistas. Desafortunadamente, Alexis acepté o no, la prueba son sus propios números. Está a un gol de alcanzar su mejor marca como delantero en Guadalajara, a falta todavía de dos partidos, de tres partidos por delante y toda la fase final. Díganme si eso no es la más contundente prueba para refutar el argumento que el propio Alexis Vega ahora dice que no. Y que los que lo sostenemos no sabemos de fútbol. Puede ser. Puede ser. Tampoco somos los máximos conocedores de fútbol. Pero con lo poquito que sabemos, nos alcanza para darnos cuenta que Vega, en Chivas, llegó a un fuerte y que ya, ya lo va a rebasar. Lo va a rebasar en Toluca. Así de claro, así de sencillo, así de concreto y contundente. Gracias amigos por acompañarnos. Esto es Football con Cerebro. Yo soy Chema Garrido. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Un abrazo. Pásenla muy chido. Excelente martes. Chau.